Cada cuenta brilla en mi alma Cada oración que con fe yo rezo En el rosario a ti te invoco Esperando llegue la paz buscada De tus manos a las mías Me traes virgen mía el rosario Por lo que te entrego toda mi vida Confiando en promesas y milagros De la banda de María Soy Lili Soto Reciba un gran abrazo en Jesús y María De parte de todos los devotos dominicanos De la Virgen de Rosario del Pozo Nos unimos con mucha alegría A esta celebración dedicada al Santo Rosario Para nosotros esta devoción al rosario Es particularmente especial Y es que tenemos como patrono de nuestra nación A Santo Domingo de Guzmán Quien es considerado como su creador y principal promotor Fueron sus hijos los frailes dominicos Parte fundamental de la evangelización en la isla Y de todo el nuevo continente De los dominicos vienen nuestros gentilicios dominicanos Y del origen de nuestra nación República Dominicana El rosario es una oración Que como decía el Papa San Juan Pablo II va con uno Porque podemos adaptarla a nuestro tiempo y espacio Con él sale la Virgen con su poderosa intercesión Ante su amadísimo Hijo Jesús Al rescate de aquellos que en medio De las situaciones más difíciles acudimos a ella Quiero presentarles a Darlene Rodríguez Vencedor de Luz De nuestra hermosa provincia de Huy Que compartirá con nosotros Como el rezo del Santo Rosario Transformó su vida De la mano de María Mi nombre es Darlene Rodríguez Hidalgo Soy vencedor de Luz Desde hace varios años A causa de una gran necesidad espiritual Y vacíos existenciales Me encontré en un callejón sin salida En mi familia somos católicos Pero en ese momento No vivíamos la fe de manera práctica Por inspiración divina Empecé a rezar el rosario A recibir la comunión diaria Cada vez que me era posible A través de la Virgen Este rezo me sirvió a superar Lo que estaba atravesando Recibí tanta liberación y sanación Que mi vida se estabilizó Marcada por un profundo amor a Dios Y a la Virgen En ese caminar La Virgen del Rosario del Pozo Vino a mi encuentro Fue como la pieza del rompecabezas De mi vida que me hacía falta Con ella comprendí De muchas cosas que me habían pasado Y el llamado que me hacía ser su apóstol Por eso me dedico a difundir Y dar a conocer esta oración Tan poderosa a diferentes personas Y familias Llevando la visita de la Virgen Casa por casa En mi pueblo de Higüey Les motivo a creer No importa lo difícil que sea la situación O dificultad En la que se encuentren Confiemos en la promesa de la Virgen De recibir gracias especiales Si rezamos todos los días El Santo Rosario A mi eso me pasó Y le puede pasar A cualquiera de ustedes Solo hay que tener fe En la intercesión De nuestra Madre bendita De la mano de María Decía el Venerable Fulton Chin Lo siguiente El mundo cambiará Cuando cambiemos nosotros Pero nosotros No podemos cambiar Sin oración Y a este efecto El Rosario es incomparable Y es que el Rosario Nos lleva Por un proceso De conversión personal Mediante la oración Contemplativa De los Misterios De la Salvación Es el caso De este hermoso Testimonio De transformación De una persona Que puso su vida En manos De Dios A través de la Purísima Del Pozo Y el rezo del Rosario Escuchemos a Clara Baez De este Santo Domingo De la mano de María Mi nombre es Clara Baez Mi testimonio De vida Del Santo Rosario Es fabuloso Llegó a nuestro hogar Un 25 de mayo Con la visitación De la Virgen del Pozo Desde ahí Ha transformado Nuestra vida De una forma Realmente espectacular Con Él Ha cambiado Toda aquella Oscuridad Que existía En mi hogar Con mis hijos Con la La familia En general A través del rezo Ha sido una Una manifestación De consolación Y de esperanza Pero sobre todo Una esperanza Llena De una vida Eterna Porque a través De Él Entendemos Que la Virgen Nos va a llevar De la mano Hacia su Hijo Jesús Nuestro legado Es promover Para otras familias Y otras personas La importancia Del rato Rosario Así como Ha cambiado Nuestras vidas Queremos que Cambie la vida De muchas personas El Rosario Es una oración Que late Al ritmo De nuestras vidas Por acción sencilla Y poderosa Cuando se besa Con fe Llevar las cuentas Del Rosario Es como Llevar nuestros Ofrecimientos A Dios Lo trae La Santísima Virgen Del Rosario Del Pozo Entre sus manos Para que nosotros Lo tengamos En nuestro plan De vida Y alcancemos La paz interior Que tanto Estamos necesitando En estos tiempos Como miembros Como miembros De la misión Nuestra señora Del Rosario Del Pozo En este mes De octubre Mes en que Nuestra iglesia Católica Dedica Al Santo Rosario Y a las misiones En nuestro país Llevamos con más Ímpeto y fervor El rezo del Rosario Casa por casa En ciudades Pueblos y campos Unimos de esta manera Nuestra labor apostólica Misionera La de difundir El evangelio De nuestro Señor Jesucristo A la de propagar El Santo Rosario Y estamos Felices por eso Llenémonos De mucha esperanza Para que Cada ave María Se extienda Hacia el infinito En una alabanza Sin fin Que continuaremos Más allá Cuando nazcamos A la vida eterna Donde nos encontraremos Con las gracias Benditas y eternas Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De la mano de María Rezado con fe Virgen del Pozo Contigo voy Sin tener miedo Es tu Rosario Luz para mi alma Que me lleva Jesús Mi vida Con el Rosario Virgen del Pozo Se elevan nuestras Las oraciones Para que el agua Sea digno Y recorramos El verdadero camino Virgen del Pozo